y en esta sección de hecho a mano les vamos a enseñar a pintar a hacer arte en su sombrero si usted tiene un sombrero por allá que dice ay este sombrero no me lo pongo es que quiero que se vea diferente pues hoy tenemos a los expertos precisamente para hacer que los sombreros se vean divinos Juan Gómez a quien le damos la bienvenida gracias por estar con nosotros aquí en el cafecito de la mañana y además por enseñarnos esta maravilla de arte y por supuesto pues enseñarnos a las mujeres y hombres a que podemos lucir divinos con tan solo unos pasos muy buenos días muchas gracias por la invitación bueno hablemos entonces que se necesita para poder decorar un sombrero pues imaginación cualquier persona lo puede hacer desde que tenga un poquito de destreza manual y que le guste cualquier persona tiene un sombrero en la casa que no se lo coloca entonces nosotros les vamos a enseñar hoy cómo puede decorarlo o pintarlo hoy lo vamos a pintar de una forma fácil y que queda bien porque lo que es artesanal lo que es hecho a mano nunca pasa de moda siempre es siempre la gente le gusta lo que es hecho a mano porque es único así es eso es muy cierto y además que mírenme esta belleza que ustedes están ahí viendo en pantalla que hay de todos los estilos así que si usted vio el sombrero de sus sueños pues ya saben puede simplemente buscarlo y decorarlo pero bueno vamos a hablar de cuáles son los materiales que necesitamos para decorar bueno para el sombrero que vamos a pintar hoy necesitamos pinturas acrílicas pinceles y un trapo para estar limpiando el pincel listo entonces quiere aquí empezamos yo tengo un tono vamos a hacer un atardecer aquí tengo un tono amarillo un tono acrílicas ojo para que lo tengan presente en casa no son las témperas de agua que le quedaron a los hijos de el colegio hay que buscar pinturas acrílicas de pronto también en el colegio piden este tipo de materiales y si los tienen ustedes ahí pues ya saben que pueden utilizarlo para decorar sus sombreros además la pintura acrílica si le cae agua no no sé no sé si no se diluye entonces la persona puede cargarlo cuando esté lloviendo entonces acá y empezamos con el amarillo siempre empieza yo siempre empiezo con los tonos claros y termino en oscuros para que se pueda difuminar bien entonces uno aquí empiezo con el amarillo los pinceles no deben ser ningunos en especial no deben tener los cerdas de de pelo de marta como dicen no puede ser un pincel que lo venden en en algunos sitios especializados donde venden pinturas para para trabajos manuales y son económicos sí y qué tanto qué tanto debo tener en cuenta a la hora de pintar lo menos ahora que estás utilizando el amarillo cuántos centímetros aproximadamente tú de pronto ya tienes como en la técnica pero pues para quienes no que de pronto dicen que no me puedo pasar que debo que es como una línea recta como como funciona cuando yo empiezo con él con los colores claros pues siempre trato de pasarme 22 centímetros 2 centímetros y medio para que cuando le vaya a echar el segundo color que es más oscuro él él me difumine y por ejemplo ya pusiste amarillo ahora estás colocando el amarillo llama o un naranjado si quiere un naranja más pálido no más más todo y acá después ponemos el otro color que es el rojo neón o rojo fluorescente que es el que le da el tono de atardecer ya cuando cuando ustedes ven el atardecer que ya está llegando a su punto final que el cielo se pone en naranja ese rojo así bien bien fuerte ese es el que van a poner que aquí también el mayor protagonismo no aquí también le pueden colocar azul si quieren porque o si quieren una tarde tirando para la noche entonces pueden utilizar ya colores azules lilas y morados y negros y entonces y después le hace con un pincel con blanco le hace así para las estrellas y le hace una luna una luna lo que quiera eso va en la imaginación de la persona ahorita el internet enseña mucho youtube y las redes de interés y eso le enseña uno que a propósito de eso juan vamos a recordarle a nuestros televidentes que pueden revivir cada uno de nuestros capítulos y ustedes dicen bueno yo quiero aprender paso a paso ponerle pausa volver a repetir pues lo pueden hacer a través de nuestro canal de youtube en el café canal tro ahí encuentran nuestra sección de hecho a mano que estaremos subiendo para que puedan aprender precisamente a decorar sus hombres y no como va quedando de lindo aquí miren ya dice sólo una parte vamos a ponerla si quieres me lo prestas para acá y aquí se lo mostramos a nuestro camarógrafo entonces él queda así alrededor pues acá usted muy bien empieza a mirar que le quiere hacer y aquí está ya el sombrero completamente pintado que es este a ver martín para que tú lo lo puedas a él le voy dando vueltecita y aquí cuánto tiempo dura para secar por ahí una media hora con una sola mano basta o deben ponerle dos ahí con como en la medida que usted va pintando se va dando cuenta si la pintura le cubrió bien y ahí pues repasa sobre repasa sobre entonces aquí por lo menos usted le puede hacer acá una palmera una palmerita y van ustedes viendo en casa cómo se hace esta palmera bueno aquí empieza con una línea no como todo una linea cita negra como es un atardecer entonces lo que usted le puede hacer fácil en las palmeras van a ser negras ok y así no tiene de pronto que pelear tanto con con que debe comprar mil pinturas como hago que si me equivoco no nada vamos a la fija son sólo cuatro pinturas ya vimos que el amarillo el amarillo pollito un amarillo más tipo naranja y el rojo neón que es el que ya le da la opción de de atardecer completo y ahí ya estamos viendo cómo se hace la palmera para que la tenga una palmera fácil y eso según también va en el gusto de la persona ok entonces aquí la vamos a hacer de de cinco cinco ramitas entonces primero hace está como la guía sí y después con un pincel más delgado empieza a hacerle las ramitas entonces hace esto hacia abajo divino y listo si ven que es fácil pero supremamente divino se ve además que sin duda esos colores del atardecer hacen que resalte muchísimo mira hay algo muy especial que están en tendencia el tema de los de los sombreros y es que si hay una despedida de soltera y si es en la playa o en piscina todas las que están invitadas llevan su propio sombrero con el nombre como este que está aquí que creo que también hace parte de esas decoraciones especiales en los sombreros aquí ya lo que tú dices no la la imaginación va por cuenta de la persona la persona y nosotros le plasmamos lo que ella quiere el sombrero es es algo personalizado es algo casi que la persona no presta en esto tan bonito porque es celoso de que pues la persona suda así entonces es como muy 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 personal muy que es difícil de que lo prestes y ahí sí también el que quiera de pronto después de pintarlo ponerle alguna le puede poner alguna decoración específica decide mire aquí ya le hice una palmerita pero aquí le puede hacer otra aquí otras dos acá le puede hacer un entre las dos palmeras una hamaca también si quiere unos pájaros un pájaro puede ser así aquí adelante llega o aquí a ver vemos de hacia acá una a ver si es como los que uno pintaba que hacía un chulito en el colegio es un chulito es un chulito pero miren como que hay que al pájaro y divino y con una m alargadita y como para que no tiene que ser el que se le vea el pico que se dan las no tiene que ser perfecto no o miren esta belleza para quienes son amantes de los caballos también hay otras alternativas esto pues ya tiene otro tipo de técnica no fue eso es una técnica que se le yo le digo que se le sublima se le estampa a la persona esos sombreros personalizados de los caballos es más que todo es cuando alguien tiene un caballo en la casa en la finca barba roja o que le gusta el ganado y que era un toro cebú de esos de raza entonces uno me dice no póngale y póngame el nombre lo que sí sé es que los caballos tienen unos nombres muy largos sí y le dice un señor que llamaba el sueño de san sebastián pero vea juan por ejemplo también aquí nos faltó traer el del ganador que es colima que ganó ayer la estrella frente al millonario que pena por los que son hinchas de millonarios pero vea este también es otro de los de los estilos que pueden poner esto también es sublimado que ese es sublimado y pintado y me falta que como la alianza petrolera hemos hecho del bucaramanga también del atlético bucaramanga para los hinchas de bucaramanga y miren estos estilos tan bonitos que aquí ya no tiene como tal pintura si no es más el aplique quieran ponerle verdad los encajes los cerrajes conchas y los dijes si broches lo que usted eso a veces en la casa uno tiene todas esas cosas guardadas allá en un tarro pues hacerle buscarle en la forma y pues hacer que se vean divinos así que ya saben ustedes cómo pueden decorar sus sombreros las cosas